Bueno, buenos días. Vamos a sacarnos el barbijo para que se escuche bien. ¿Cómo le va? Buen día. Me gusta porque cada vez en la conferencia de prensa somos menos y debe estar el resto de los medios de comunicación compartiendo el enlace de la página de la municipalidad. Así que bueno, estamos haciendo más eficiente y usando la tecnología para evitar la circulación y dar el ejemplo de este lugar que es nuestra responsabilidad. Bueno, vamos a enumerar, me acompaña Marcelo Virnes, Secretario de Seguridad, para tratar un tema en particular que tiene que ver con una disposición que salió de la provincia de Buenos Aires respecto de los policías. Cerra las puertas si querés, Sofí. Gracias. Vamos a tratar 4 o 5 temas que me parece que son de importancia esta semana, salieron algunos de las redes sociales, pero me parece que caben explicarlos. En primer lugar, y nada menor, hemos podido destrabar la gestión hace ya una semana, la fuimos a buscar el día martes y se está repartiendo hoy, se empezó hoy a las 8 y media de la mañana, la tarjeta alimentar. Va a haber 1.036 adjudicados directos de tarjeta alimentar que esas personas, es un trámite que hace la ANSES, la ANSES hoy permanece cerrada, el municipio la verdad que nos costó mucho destrabarla, destrabarla, pudimos lograr que el municipio, además de gestionarla, las pueda repartir, hay 18 agentes municipales entre funcionarios y agentes municipales repartiendo en este momento en barrios, en el centro, en diferentes lugares, la tarjeta alimentar. Un mensaje a aquellos beneficiarios directos, a los 1.036 beneficiarios directos. La tarjeta alimentar se da puerta a puerta y domicilio, nos vamos a encargar de que nadie tenga que salir a la calle a buscarla, sino que vamos a ir nosotros con todas las medidas de prevención y precaución. Quédense en su casa, se va a repartir entre jueves a la mañana y viernes a la mañana, pasado el mediodía. Va a ser un día y medio de reparto. Quédense en su casa, que es lo que hay que hacer, sabemos que algunos tienen que trabajar, pero traten de quedarse en su casa. La tarjeta alimentar es entre 4 y 6 mil pesos de depósito para la compra de alimentos para las familias, para una madre soltera o para quien sea. Es muy importante. Así que quédense en su casa, porque después, si no están en su casa, después de los dos días de reparto, es bastante engorroso después en el Banco Provincia con turno, ir a buscarla y demás. Así que, y digo beneficiarios directos, porque también hay beneficiarios indirectos. La tarjeta alimentar, además de hacer un ingreso a cada una de las familias, son más de 20 millones de pesos que entran a salto todos los meses. Entonces, estábamos muy preocupados con que venga, porque son más de 20 millones de pesos que entran a salto para los comercios, porque solamente se gastan alimentos, o sea, beneficiarios directos, que son las familias que van a poder acceder a este beneficio, y beneficiarios indirectos, que son los comercios. Así que, el municipio se ha encargado y estamos trabajando a la calle para que la tarjeta llegue a todos los domicilios y a los 1.036 beneficiados. Otro tema importante, ayer estuvimos en el hospital, le damos un poco a las redes sociales la preocupación de vecinos y vecinas. Nosotros hemos tomado la medida siempre de máxima, y las vamos a seguir tomando. Nadie sabe lo que viene, pero queremos estar preparados para lo que viene. Ojalá que sea el mejor escenario posible. Ahora hemos preparado, desde hace 30 días en adelante, hemos preparado un hospital para un escenario leve, moderado. Y no es para asustarse esto, sino por el contrario. Estamos mostrando que estamos tomando medidas con planificación y con previsibilidad. Y este escenario medio moderado es con nuevas 45 camas, y con 3 nuevas camas de terapia intensiva, y con arreglos de infraestructura para atención de guardia de pediatría para febriles y afebriles, y atención de adultos para febriles y afebriles. Está todo explicado en la página de Facebook de la municipalidad. Todas las medidas que vayamos tomando y que estamos tomando este último tiempo, porque siempre digo que este año nos ha cambiado la vida. Todos los desafíos que teníamos y todo lo que pensábamos hacer, cambió. Nos cambió la vida. Y a nosotros como municipio no tenemos más que poner todos nuestros recursos, nuestras energías, nuestros recursos humanos y sobre todo los recursos económicos en una sola cosa que es lo más importante en este momento, que es en cuidarnos. Cuidarnos a nosotros, cuidarnos a los vecinos, a los hermanos, a los tíos, y cuidar a nuestras familias. Y que el resultado de esta cuarentena no sea otro que un saldo positivo, y un saldo positivo es que en octubre, en noviembre, cuando esto termine, o cuando esto merme, porque por ahí no termina nunca, pero vamos a ver qué dice la ciencia respecto de esto, con vacunas o lo que sea, pero que nosotros lo que tengamos que hacer sea un resultado positivo y que nos podamos encontrar de vuelta. Eso es la cuarentena, que nos podamos encontrar de vuelta con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros tíos, comer el asado y lo que la gente tanto espera. Algunas noticias más y más breves. La plataforma de internet que se largó, esta plataforma para los comercios, que en parte incentiva un poco a los comercios, y la idea es que se registren, que el municipio pueda acompañarlos con un servicio más, que no es el único, pero es un servicio más. Ya tiene 197 inscriptos. Es mucho, pero faltan también muchos. Y con un promedio de alrededor de mil visitas diarias. Así que invitamos a todos los comercios que hagan delivery, que tengan turno, y a todos los comercios en general, porque los que ya estaban trabajando se pueden notar, a que participen, a que usen esta plataforma, porque es una plataforma gratuita y no resta. La verdad que es una plataforma más de todas las que existen para que se puedan anotar y que puedan vender sus productos, sus servicios o lo que sea. Están trabajando en el puente Valentín Vergara, que no me parece algo menor. Estábamos esperando desde el mes de julio que vengan los famosos pilotines. Los pilotines se han empezado a pavimentar. De a poco la obra del Valentín Vergara, después de 8 meses, o más de 8 meses de estar parada, hoy se empieza a hacer de vuelta. La obra pública no está parada. Así que en consonancia con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pudimos hacer que la obra vuelva a funcionar. Esperemos que no tenga muchos idas y vueltas. Sabemos que hay un montón de productos importados, que está muy difícil el transporte de lo que sea. Así que vamos a tener la consideración suficiente. Pero están trabajando en el puente Valentín Vergara. Y por supuesto está habilitado, como siempre, el puente Meivi, que consiguió el municipio mediante gestiones con el Ejército. Dos temas finales. Tazas municipales. Ayer recibimos muchas preguntas con todo esto que pasó y que fue noticia nacional, provincial, nacional, sobre todo, con respecto a este geriátrico, que pasó, la verdad, con un hecho lamentable. Dos cosas con respecto a eso. Primero, que la doctora Rebotaro con el doctor Ale, se hicieron presente en geriátricos la semana pasada, dejaron los protocolos y se dieron una vuelta por los geriátricos para ver cómo estaba la cosa en términos sanitarios, sobre todo. Y en segundo lugar, que eso lo contará Marcelo Virne y Mirna Rebotaro, pero no en esta conferencia, sino en alguna conferencia del lunes o el martes, cuando esté más aceitado, se va a conformar nuevamente un equipo interdisciplinario entre la Secretaría de Seguridad y el equipo sanitario de emergencia para tener una periodicidad y un control más estricto respecto de los sanitarios en los geriátricos. Último tema, que ayer me llegaron algunos mensajes, los adultos mayores en esta municipalidad no pagan tasas municipales, porque me preguntaban cómo hacen para pagar las tasas, los adultos mayores, los jubilados, nuestros héroes de Malvinas y los discapacitados no pagan tasas municipales en este municipio, están eximidos de tasas municipales, solamente a nivel informativo, solamente hay que hacer un trámite, que la mayoría lo hacen en enero, en diciembre, cuando arranca el año, y se le exime de tasas municipales por el resto del año. Ningún mensaje más, vuelvo a insistir lo de las tarjetas alimentar, a esos 1.036 beneficiarios que se queden en casa, vamos a ir nosotros a llevársela, la tarjeta se la llevamos y la semana que viene, si están todas repartidas, el banco las activa, no salgan a usarla ahora, porque no se puede, no están activadas, pero quédense en su casa, nosotros les vamos a llevar, logramos tener la tarjeta en salto, hay un montón de municipios que no lo pudieron hacer, porque no llegaron a hacer el operativo, ANSES, mediante gestiones que la verdad que fueron engorrosas, difíciles, porque son muchos beneficiarios, pero la pudimos ir a buscar a Buenos Aires, y las tarjetas hoy se están repartiendo con agentes municipales. Por mi parte nada más, Marcelo, si querés cortar un poco el protocolo nuevo del Ministerio de Seguridad. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días para todos. En el día de ayer, el Ministerio de Seguridad ha transmitido a las jefaturas departamentales que la policía no esté a cargo de los operativos de interceptación vehicular e identificación de personas y requerimiento de documentación, como se está haciendo en este momento, en los accesos a la ciudad. Inillorablemente, esto ha motivado de que nos tengamos que reorganizar e invertir los roles. Quiere decir que a partir de ahora, estos operativos estarán a cargo del municipio, bajo la responsabilidad del municipio. Lo que sí, la policía no ha quedado exenta de este trabajo, ya que se han manifestado predispuestos a seguir colaborando, con la diferencia de que ellos van a hacer la tarea propia de seguridad y nosotros vamos a hacer la tarea propia de identificación, medición de temperatura, desviación de aquellos camiones que necesitan pasar por los examen bromatológicos. Lo que sí quiero agregar es que no hemos tenido mayores inconvenientes en los operativos. Los inconvenientes que se han presentado son de las personas que se quejan por la demora que deben permanecer en el lugar, pero tampoco vamos a cambiar nuestra actitud y nuestro proceder. Hasta tanto esto tenga un mejoramiento de las organizaciones ministeriales o de donde provengan, den la orden de que se puedan habilitar nuevos accesos o nuevas medidas. Otra cuestión que me parece muy importante, que es una medida que ha tomado el municipio de habilitar la oficina de comercio para el registro de los delivery que están haciendo de los negocios. Eso significa que nosotros tengamos un control real de lo que anda dando vuelta en la calle, más que nada después de las 17 horas que es donde cierran los comercios. También quiero aclarar de que ha circulado un rumor de que íbamos a achicar una hora los horarios de cierre. Eso es totalmente mentira. Hasta el momento no está en la idea del municipio achicar el horario. Y hay un montón de versiones y un montón de cosas que circulan que, bueno, evidentemente de forma amarilla alguien lo quiere instalar. Pero nosotros, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, lo estamos haciendo conocer para que la comunidad se entera a través de nosotros que de una manera u otra somos la palabra oficial. Y por último, en relación a lo que hacía mención Camilo con respecto a lo geriátrico, lo que quiero dejar en claro es que quizás se ha encendido un poco la alarma de lo que ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los geriátricos. Pero también quiero decirle que esto no nos motivó o no nos movilizó a que pongamos el ojo en los geriátricos. Ya lo venimos haciendo. La cuestión era que nos teníamos que organizarnos desde la parte médica, desde la parte de inspección y desde la parte de seguridad para que las cosas se hagan conciencia y que esto tenga un final que es el que uno busca. Porque si no lo hacemos de esa manera siempre estamos con grises entonces no sabemos ni una cosa ni la otra. Vamos a trabajar uno por uno en su debido tiempo y se tomarán las medidas que se tienen que tomar y se comunicará a las autoridades de salud que en este caso lo ameritan. Dos mensajes más. El primero pero esto me parece que no es menor si bien es un tema municipal pero va a repercutir en la vida pública creo de Salto y que el pueblo lo tiene que saber. El Estado municipal durante los próximos cuatro o cinco meses va a cumplir un rol fundamental como todos los estados municipales del país y creo que del mundo. Pero el Estado municipal hoy se está resintiendo fuertemente en su recaudación. Se ha caído la recaudación de tasas municipales y se ha caído la recaudación de lo que viene de coparticipación que es lo que viene de nación y provincia sobre todo de provincia. Esto es nuevamente un llamamiento no vamos a ponernos estrictos con nada entendemos la situación y hasta hemos eximido de tasas de seguridad y higiene a los comercios que no están trabajando pero aquellos que puedan trabajar aquellos que pudieron seguir produciendo aquellos que pudieron seguir trabajando que paguen las tasas porque esos recursos van a ir a un solo lugar que es a los empleados municipales que tanto están poniendo el lomo y sobre todo a cuidarnos la salud a todos porque es el municipio el que está brindando el que está bregando para que las cosas salgan bien y que en octubre vuelvo a insistir esta sea una victoria de todos y podamos decir todos juntos que le ganamos a esto pero de la única forma que lo podemos hacer es las acciones del municipio y lo que está haciendo la gente no es una sin la otra el granito de todos el granito de arena que estamos sumando todos nada más muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video